Hace tiempo quería rendir Un homenaje sentido y sincero A mis viejos que anhelo decir Estos versos cuánto los quiero A mamá en sus tiernas caricias Me hace ver que la vida es más bella A papá que en consejos me guía Y hace clara la luz y mi estrella Costurera de versos y ternura Cantador de alegrías y tristezas Hay amor por su amor allá en la casa Y hay calor al sentarnos a la mesa Solo dos mis maestros de siempre Mis amigos de todos los días Son felices cuando ando con suerte Y muy tristes y es triste mi vida Por los dos soy valiente ante el mundo Me inculcaron la fe, la alegría Encendieron de amor mi horizonte Construyendo un hogar de armonía Oh mis viejos, para mis viejos Para decir cuánto los quiero en estos versos Han sido tanto para mí que son cortas las palabras Para expresar tanto amor que se refleja en su alma Por mis viejos, para mis viejos Por mis viejos, para mis viejos Para decir cuánto los quiero en estos versos Raíces de mi vida, porque adoren de esperanzas Son mi eterna compañía, aunque estén lejos de casa Por mis viejos, para mis viejos Para decir cuánto los quiero en estos versos